Es el camino que debíamos tomar Hazme subir para respirar Pero si quiero líquido en tus labios Quiero dormir para despertar En un universo paralelo Un de futuro en otra dimensión Si estamos dos años solos Y no podemos ganar Y si todo estaba claro Antes de comenzar Si este es el camino Que debíamos transitar Esa fue mi voluntad